Predicar en los funerales de por sí no es tarea sencilla porque es tratar el tema de la muerte con personas que tienen ese sentimiento a flor de piel. Debes tratarlo con mucha sensibilidad y además es tocar un misterio que nos rebasa, que conocemos por la fe, pero que nos topamos con ese gran misterio de qué hay después de la muerte o por qué Dios permite ciertas cosas. Pero cuando esa muerte es de alguien a quien tú quisiste mucho, pues es doblemente complicado porque tú te sumas al desconcierto, a la confusión, al dolor de los que han perdido a aquella persona. Y eso fue lo que me pasó ahora que falleció mi amigo Polo. Sin embargo, el Señor puso en mi camino el pasaje que hoy, hoy precisamente leemos en la liturgia, la curación del paralítico que me ayudó a entender tantas cosas. Y por eso les comparto algunas ideas. Esa predicación fue pensada en el funeral de mi amigo Polo, pero sin duda tiene elementos que pueden ayudarnos a todos. Este pasaje donde cuatro amigos, al ver la multitud que había en la casa donde Jesús estaba predicando, ellos no se dan por vencidos y hacen lo inimaginable, lo que nadie con algo de sentido común se imaginaría siquiera hacer. Suben con un enfermo en camilla hasta una azotea, desmontan el techo y lo bajan con sogas. ¿A quién se le hubiera ocurrido? Pues este pasaje, además de exaltar el gran poder de Jesús, exalta el poder de la amistad. Así como Polo fue tan afortunado de tener esos cuatro amigos que hicieron todo lo humanamente posible, sin importar distancias, esfuerzos, desvelos, sin escatimar gastos, todo lo que fuera posible por salvar su vida, por estar al pendiente de él, por ayudarlo. Pero también hubo un momento en que ellos ya no podían hacer más. ¿Tú qué tan dichoso eres? ¿Tú contarías con esos cuatro amigos que harían hasta lo imposible por sanarte? ¿Tú serías uno de esos cuatro amigos que harían lo que fuera si un ser amado estuviera en peligro su vida? Sin embargo, llegaron a ese punto donde ya no podían hacer nada más, donde una vez que bajaron al enfermo y quedó frente a Jesús, ya todo era entre ellos dos. Y el desenlace de la vida de Polo y de la vida de tantos que en estos días están perdiendo la vida a causa de esta enfermedad. Me hace pensar en las cuatro sogas de las cuales pendía la vida de ese paralítico, con las cuales bajaron al paralítico hacia Jesús. Esas cuatro sogas que debemos desatarlas para que ellos puedan caer a los pies de Jesús. Y que llamé las cuatro sogas para la buena muerte, los cuatro nudos que hay que soltar, las cuatro sogas que nos van a bajar a haber tenido una existencia gloriosa y una muerte digna. La primera soga, ¿cuál es? Primera pregunta, ¿tú te convertiste a Dios? ¿Terminas tu vida sabiendo que a pesar de haber tenido quizá en algún momento una vida desencaminada, tiempos de extravío, de pecado, al menos al final de tus días te convertiste al Señor y dirigiste tus pasos a Él? ¿O quizá toda tu vida estuviste en el camino del Señor, lo reconociste por la fe, buscaste seguir sus mandamientos, te convertiste, lo aceptaste como tu salvador, recibiste los últimos sacramentos? Esto es tan importante porque sin esto, ¿qué angustia puede llegar en el momento de la muerte? Cuando descubrimos que eso que considerábamos lo más irrelevante es lo más importante para nuestro siguiente paso en la eternidad. Algo que nos debe dar tranquilidad cuando alguien ya está partiendo al otro mundo es si se acercó al Señor, si buscó seguir sus mandamientos. La segunda soga, ¿esta persona supo servir a los demás? ¿Dejó una huella, una semilla positiva en el prójimo? Bien dicen que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y bueno, en el caso de mi amigo Polo, primero él sí había tenido su encuentro personal con Cristo y desde entonces toda su vida estuvo encaminada a buscar al Señor, a prepararse a ese encuentro final con Él. Y él alguna vez lo expresó, yo no temo a la muerte, porque para mí la vida es Cristo. Y la muerte sería una ganancia, como lo dijo San Pablo. Ahí puedo estar seguro de la primera soga. Y en la segunda, pues precisamente para asegurarse, ese cielo se dedicó a servir, a dar lo mejor de sí, de su tiempo, de sus cualidades. Por eso él se dedicó a ser un padre, un maestro, un amigo para los niños, en concreto para los monaguillos de la parroquia, para los jóvenes, para los cuales era un mentor, un confidente, un guía. Y buscaba siempre dar todo su tiempo disponible, lo mejor de su persona, para el servicio. Dígase en la parroquia, o dígase con los amigos, dar lo mejor de sí. Y tantos lo recuerdan porque Él les aportó tanto en sus vidas, porque dejó ese bello recuerdo, ese bello legado de una persona con tanto calor humano, que ya sea con ese consejo, con esa ayuda material, con esa dedicación de su persona. Ahora, nosotros al final de nuestra vida tendremos paz si sabemos que hemos desgastado nuestra vida al servicio de los demás. Si fuimos demasiado celosos de nuestra privacidad, de nuestro tiempo, si siempre marcamos nuestro límite, si no estuvimos dispuestos a dar nada ni a sacrificarnos por nada, quizá nos preguntaremos qué vida tan miserable tuve, que no la desgasté por algo bueno, que no fue para mejorar en algo la vida de nuestros hermanos. Si tú viviste para servir, entonces puedes desatar la segunda soga. Pero la tercera soga, sin contradicción con la anterior, Oye, ¿también pensaste en ti? ¿También tú fuiste feliz? Oye, porque, pues sí, muy noblemente se te pudo haber ido la vida en darte a los demás. Pero algunos quizá no supieron aprovechar esa oportunidad que es la vida. No supieron también pensar en sí mismos y en tener misericordia de sí mismos y en disfrutar cada momento que el Señor nos regalaba. Y en el caso de Polo, él supo disfrutar la vida intensamente, sin contradicción con ser alguien servicial y entregado a los demás. Es alguien que también disfrutaba de viajar, de pasear, de disfrutar con los amigos, que en su momento disfrutó del deporte, después ya no pudo por un problema de la columna. Sin embargo, siguió disfrutando de la vida, eso sí, sin aquellas cosas que consideran algunos esenciales para la felicidad, riquezas, dinero, sexo, fama, poder. Fue una clara muestra de que se puede ser feliz y pleno sin nada de eso. Y bueno, a tus fieles difuntos puedes decir, fueron felices, su vida valió la pena, aprovecharon el tiempo que Dios les dio, no en amargarse, en tristecerse, sino en aprovechar cada minuto de su existencia. Si la respuesta es sí, entonces podemos soltar la tercera soga. Y la cuarta soga, esa solamente la pueden desatar es cuando ya le permiten marchar de este mundo. Es cuando dejan de aferrarse a ellos, porque tantas veces, aún aquellos que ya murieron, los tenemos amarrados con una soga y no los dejamos partir, no los dejamos descansar en paz, porque decimos, es que no me puedes dejar, es que no te puedes haber ido, es que no te vayas, es que te necesito. Pero es que aquellos que parten de este mundo también necesitan tener la tranquilidad de saber que pueden irse y que no van a dejar una herida, que van a dejar una semilla, que quizás sí los van a extrañar, pero que su partida de este mundo no será una tragedia. Por eso es necesario a los que agonizan decirles cuando de veras ya no hay nada que hacer, cuando tenemos que aceptar con resignación, con paz, el hecho de que esta muerte que se ve venir es inevitable, decirles, tranquilo, si necesitas irte, si ya te tienes que ir, está bien, te amamos, nos vas a hacer mucha falta, pero nos enseñaste a salir adelante, por eso puedes irte tranquilo, hiciste bien, te amamos, te perdonamos, perdónanos si es necesario, pero ya, sin deuda alguna, sin pendiente alguno, si ya es tu hora de partir, está bien, te entregamos al Señor y le agradecemos tanto tu existencia, siempre te recordaremos. En el caso de Polo, pude por videollamada la penúltima noche decirle, decirle eso, en nombre de todos sus amigos, en nombre de todos los que lo quisieron, amigo, si esta ya es la hora de partir, no te aferres, puedes irte en paz, siempre te recordaremos. y la noche anterior a su muerte, su fiel compañera en presencia del Santísimo, hizo una oración heroica, gracias Señor, por los quince años que me concediste compartir con él, te lo entrego, con inmensa gratitud y amor. Y así, se desató el último nudo, la cuarta soga, y pocas horas después, el Señor lo recogió. Y bueno, si tú también has tenido que despedir a algún ser querido en estos días, pregúntate, ¿se desataron estas cuatro sogas para haber tenido una muerte digna? Más bien, para haber tenido una vida digna y un final glorioso? En este caso, la muerte no será una tragedia de la que tenemos que escapar. Será la sublime culminación de una existencia que es el paso necesario para la vida verdadera que un cristiano, que un creyente espera como esa meta final, como esa meta gloriosa de toda su vida. Que tengas un bendecido día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.